Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Para las personas que no nos conocen, bueno, que no me conocen, mi nombre es Nadia y bueno, este canal es de mi hermana y mío. Quería pedirles una disculpa porque siempre decimos que vamos a subir más videos, pero pues pasan circunstancias que pues nadie puede controlar y nosotros no nos sentimos tan animadas para estar haciendo videos y pues con toda la calma del mundo. Bueno, pues espero que me entiendan y pues como ya vieron en el título, este video va a tratar de un maquillaje por este mes que es un mes patriótico y bueno, espero que les guste. Así que vamos a empezar. Hola a todos, mi nombre es Nadia y mi nombre es Esmeralda y este es un nuevo video. Este video, como ya vieron ustedes en el título, va a ser por el mes patriótico, así que va a estar inspirado en pues el grito que se va a festejar este 15 de septiembre. Que obvio no, no fue el grito el 15 de septiembre, se supone que fue el 16 en la madrugada, como en el 5 creo yo, 5 o 6, no sé, este se supone. Pero bueno, los mexicanos empezamos el festejo desde el 15 porque no nos bastó un día, si no tenían que ser dos, claro que sí. Y bueno, este es nuestro mes patriótico para todos nuestros mexicanos, para nosotros los mexicanos y bueno, espero que les guste porque me esforcé mucho la verdad porque no es el tipo de maquillaje que yo hago y espero que aprecien mi esfuerzo y bueno, le den like a este video. Y los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones, por favor, si gustan, claro, y inviten a más amigos o familiares a que se suscriban y nos sigan. Y también si gustan seguirnos en nuestro Instagram, mío y de mi hermana, aquí se los voy a poner por si gustan, ahí estamos interactuando mucho con ustedes. Si alguno de ustedes quiere algún video en especial, manden un mensaje y nosotros leemos todos sus mensajes, así sea que salgan en solicitudes de mensajes, nosotros los leemos. Y bueno, sin más que decir, vamos a empezar con este video de cómo yo creé este maquillaje patrio para el 15 de septiembre o el 16, no importa, el día que quieran. Bueno amigos, yo sé que se han estado preguntando, ¿por qué traes el cabello negro? Yo sé, yo sé, van a decir, no, es que a ti no te queda, es que a ti no más te queda el güero y no sé qué tanto, yo sé, ya los conozco porque ya subí historias a Instagram y tengo muchos mensajes. No, que a ti te queda más bonito el güero, que tu hermana es la del cabello negro, que no sé qué tanto. Ya lo hice, ya no se puede hacer nada, nomás decolorármelo, pero ahorita yo quería estar bien con mi cabello, ya no quería estarlo maltratando ni nada. Yo se lo dije, bueno, me lo pinté negro, ya está. Y pues bueno, me lo pinté, ¿qué le vamos a hacer? Ya no se puede hacer nada, ya está negro, ya ni modo. Ay, pánico, yo tengo me alredado, ¿verdad? Pero pues, ¿qué se le va a hacer? ¿qué se le va a hacer? Y bueno, como ya les dije, este maquillaje va a ser por el mes patrio, que es este, que bueno, ya el 15 va a ser el grito, creo yo. Este, y bueno, espero que allá en México se la pase muy bien, porque ya acá me la voy a pasar muy mal, muy aburrida, muy aburrido del norte, la mera neta. Aquí, nomás es bueno para trabajar, para trabajar sí, se los recomiendo, porque sí sacas tu dinerito. Y pues, sí está difícil vivir aquí y no es tan lindo ni tan cómodo, pero pues, aquí se viene a trabajar, no a pasar de la maravilla, ¿ok? Para los que vienen, pues, los que ya tienen vida aquí, pues está bien, los entiendo, ustedes lo hacen por su familia y está bien, acá hay más oportunidades, sí, y pues bueno. Yo, a mi ver, a mi punto de vista, no me gusta el norte para vivir, me gusta como para andar comprando. Porque acá hay muchas tiendas de muchas cosas y puedes encargar en línea y así, porque yo me la vivo haciendo estas cosas. Ajá, y bueno, ya me metí en otra cosa, ya me metí en mi vida. Este, vamos a hacer el maquillaje de una muchacha que está bien chula, que se los voy a dejar por aquí. Y si ustedes quieren seguirla a ella, yo vi su video en TikTok, yo la sigo y ella me sigue, nos seguimos, somos amics. Este, y pues, ella me, le pedí permiso, claro, le pedí, no, 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 voy a agarrarlo y ya. O sea, este, le pedí permiso, le dije, puedo recrear tu maquillaje y ella me dijo, sí, está bien. Y yo, ok, graciotas. Y bueno, este, las voy a dejar, si quieren seguirla, síganla en su TikTok y en Instagram también. Ella sube muchos maquillajes y se maquilla muy bonito, está muy bonita ella. Y bueno, espero que me salgan bien, porque es que yo nunca he hecho maquillajes así. Si yo nada más hago maquillajes normales, casi siempre uso el color rosa o el color como, como coral, como naranjita y rosita a la vez. Esos colores siempre, siempre, rara la vez que me maquillo de otro color, aunque traiga un vestido rojo, un vestido azul, rara la vez me hago maquillajes de ese color. No, no, no sé maquillarme así, hacer maquillajes como delineados ni nada. Así que ahorita voy a salir de mi zona de confort, voy a tratar, no les voy a decir, ah, mira, está igual. No, porque no sé, nunca he hecho ningún maquillaje de ese tipo, pero pues sí, vamos a intentar, vamos a intentar recrear ese bonito maquillaje de esta muchacha tan bonita. Y bueno, vamos a empezar, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar a preparar mi cara, que yo no me hago tanta cosa, no me alipuso tanto, porque me estaban saliendo muchos, muchos granos de cosas que me ponía en la cara. Y dije, pues no, vamos a dejar respirar mi cara, porque estos ya son manchas, no son granos, son manchas y estas. Ahorita granos creo que no tengo, tengo manchas nada más de cicatrices de maquillaje, porque yo me agarró la manía, me estresé mucho y me exprimía todos mis granitos y pues me quedó feo, me quedó marcada mi cara. Y pues ahorita me estoy poniendo este serum, que es de la Roche Possei, no sé si se diga así, pero bueno, ahí dice ahí. No sé, pero bueno, vamos a ponerlos esto en esta carita. Oh, se va a salir, solo poquito. Bueno, vamos a ponerlo bien. Estoy en la ventana y están pasando carros y ojalá no me vienen, porque qué uso, qué tienen. Van a decir, mira, esto se quiere influenciar, si soy, si soy, no, no soy, pero pues me la creo, me la creo y me dicen y bueno. Hay que creer más. Hay que creer. ¿Espera que se seque poquito? Después de mi suero yo me pongo siempre bloqueador, creo que es bloqueador. Es como bloqueador, pero trae muchas cosas que benefician tu cara, que también es de la misma marca, Roche Possei, Possei o Possei, no sé cómo se pronuncia. Si está el solazo. Vamos a echarnos poquito en nuestra carita, porque a lo mejor salimos hoy. Si me sacan a pasear, tengo perros. No, no es cierto. Ya no quiero salir, nomás ando gastando. Vamos a dejar que se seque un poquito para poder. Yo primero me voy a hacer las sombras, porque si primero me hago el maquillaje y las sombras no me salen, no más me voy a arruinar todo el maquillaje y no. Mejor primero vamos a empezar con las sombras, ¿ok? Bueno amigos, me tuve que cambiar de lugar porque el sol se le antojó, pues, bueno, está, se le antojó muy hora. Y pues vamos a seguir aquí, ¿ok? Vamos a seguir con nuestras cejas, que vamos a estar utilizando esta humada para cejas de Anastasia, que se llama Caramel. Es esta, que bueno, yo, es café, es café, ya no creo que quede mucho con el cabello negro, pero pues no me he comprado. Ya tengo dos, tengo dos, pero esta, esta es más clara y no me gusta tanto. Es blonde, blonde, y pues no, no sirve mucho la verdad. A mí no me gusta como me queda, pues no me la sé poner o no sé qué, qué, qué está pasando. Pero pues yo uso esta, que es Caramel. Y vamos a empezar haciendo nuestras cejitas. Primero vamos a cepillarlas. Vamos a cepillar nuestras cejas. Yo la cepillo esta parte hacia arriba y ya esta hacia acá. Hacia acá. Tengo la cara muy brillosa por el protector solar, creo yo, porque me deja mucho glow. Y pues por eso, si me vieron la cara brillosa no digan, ay, mira qué grasosa estás. No, amigos. Los productos que me acabo de poner me dejaron la cara así. Y así me gusta, no me importa. Vamos a agarrar poquito producto. Con nuestra brochita que es plana. Esta. Vamos a empezar a dibujar nuestras cejas. Nomás de aquí para acá la vamos a dibujar bien. Ok. Vamos a empezar de aquí abajo. De ahí abajo. Y. Y arriba. Y rellenamos, amigos. Con lo que quede de producto, no va a quedar así, no se preocupen. Ahorita la limpiamos, ¿ok? Con el producto que quedó en tu brochita, hazle aquí. Para acá, háganlo. Porque, pues, aquí no tiene que quedar, porque se mire más natural, tiene que quedar poquito producto. De todas formas, ahorita que peinemos nuestra ceja, pues, le vamos a pasar un poquito de más producto. Acá. Déjenme ajustar para que ustedes miren bien. Vamos a cepillar para que se le pase un poquito más de producto acá. Y, ¿vieron que quedaron como huequitos? Aquí se hay pelo y aquí y aquí, pero es más pequeño o más delgado. Por eso se mira así nuestra ceja. Pero no se preocupen. Ustedes tienen más producto, agarren más producto y tapen esos hoyitos. No hay problema. Que para cada error hay una solución, ¿ok? Yo sé que muchos de ustedes van a estar molestos. No, que hacen videos cada 100 años y no sé qué tanto. Y sí, pero, pues, entiéndanos, por favor, entiéndanos. No somos perfectos, también somos como ustedes, tenemos muchos problemas, muchos dolores, muchas cosas, amigos. Así que intenten entendernos que cada que nosotros podamos hacerles videos, pues, se los vamos a hacer, ¿ok? Así que mil disculpas por, pues, estar muy ausentes en nuestro canal, pero fue por cosas que ocupaban de nuestra atención. No nomás por flojas, también, pero más por cosas personales, ¿ok? Disculpenos y, pues, vamos a intentar estar más atentas al canal, ¿ok? Así que vamos a limpiar nuestra ceja con... Ay, ni les enseñé. Ah, ni les enseñé con esta brochita que también es plana. Y yo uso este corrector de ELF. Y yo me pongo producto aquí porque, pues, para no embarrármelo aquí, que no se haga tan tanto. Y agarro muy poquito, agarro muy poquito, así, nomás en lo que se embarra, así, poquito. Y vamos a limpiar nuestras cejas. No me he limpiado mis cejas, discúlpenme, no me he limpiado las cejas. Porque, pues, estoy dejando crecérmela un poquito porque yo ya estaba muy lampiña de las cejas. No sé, se me cayeron, de por sí no tengo, de por sí no tengo. Y yo quitándomela, pues, no. Y, pues, decidí dejármela crecer ahí que salga. Y, pues, no me la he cortado, amigos. No, no quiero cortármela porque la quiero tener un poquito más grande. Más, más... Más, más... Bueno, amigos, ya están nuestras dos cejas que se ven muy grandes, lo sé, pero se van a ver mejor con el maquillaje. Ustedes no se preocupen, ¿ok? Así que lo siguiente va a ser ponernos nuestro mismo corrector que utilizamos para limpiar nuestras cejas. Y, pues, vamos a ponerlo en nuestro párpado donde lo vamos a poner, ¿ok? Solo un poquito y poquito. Para quitar esas cejas. No sé, no sé. Vamos a ponerlo en todo el párpado. Yo creo que con esta, ¿eh? Con esta. Todo bien. Ok. Y, bueno. Lo siguiente va a ser aplicar un poquito de polvo transfusido. Que este es banana de Anastasia. Vamos a aplicarlo con una esponja que yo uso, esta. No sé, quizá, ahí tiene nada de talla, está medio... Medio neja. Se llama tan neja, es maquillaje. Ok. Su maquillaje medio oscurito y medio huelito. Y vamos a aplicarlo así, a toquecitos. Para que quede bien aplicado, ¿ok? No importa si te cae en tu ceja, ahorita la peinas y se le quita fácil, ¿ok? Ahí está. Y con una brochita vamos a quitar... Qué fea. Parezco mapache. El exceso. Ahí está. Ya se quitó el exceso. Así que vamos a peparlo y cepillar nuestras cejitas. Porque, pues... Debe haber caído polvo. O sea, aquí no le cae el polvo en la ceja. Y, bueno, vamos a estar utilizando esta paleta de James Charles. No sé cómo se pronuncia su nombre, pero James. James. Y, um... Déjenme recordar la foto porque... Me dibujó, no sé si lo verde era arriba y lo rojo era el delineado, o lo rojo era arriba y el verde era el delineado. Ok, espérenme un talito. Ya vi. Y lo verde es arriba y abajo es lo rojo. ¿Ok? Así que, ya les dije. Yo no soy experta. Yo nunca me he hecho este tipo de maquillajes porque nunca me salen. ¿Ok? Bueno, no vamos a hacer exactamente el mismo maquillaje que la muchacha. O sea, sí es el mismo, pero solo vamos a intercambiar los colores. El de ahí ya tiene el delineado rojo y aquí tiene verde. Y, pues, yo voy a hacer el delineado verde y aquí lo voy a hacer rojo. ¿Ok? Así que, bueno. Con esta brochita plana vamos a utilizar... Ay, es que... Este se ve rojo. Ahí no, pero aquí sí. ¿Ok? Así que vamos a utilizar este color. Ah, pero antes de eso vamos a utilizar un color cafecito para abajo. Para que como que agarre un poquito más de... Vamos a utilizar este, este cafecito. ¿Ok? Para que agarre un poquito más el color. Ok, ahora sí con esta brochita plana vamos a... Vamos a echarle un poquito de... ¿Cómo se llama? Esto, esto, esto. Le damos para que agarre bien el producto. ¿Ok? Vamos a agarrar un poquito y lo vamos a aplicar. ¿Ok? Yo lo hago hasta acá arriba porque mi párpado es caído y se va a cubrir todo y no se va a ver nada del maquillaje. No se preocupen, ahorita lo vamos a difuminar y si no le sale, pueden limpiarlo y empezar otra vez. Ahí está. Y ahora con otra brochita. Voy a utilizar esta. Con esta brochita vamos a difuminar en circulitos, ¿ok? Espérame tantito. Bueno amigos, ya lo difumine y no se me espanten. Yo sé que parece que me hubieran dado un fregadazo por ahí. Pero ahorita lo vamos a limpiar. No se preocupen, no se me espanten, no se me espanten. Ahorita vamos a utilizar otra brochita pequeña y con nuestro corrector vamos a limpiar, ¿ok? Con el mismo corrector. Vamos a picar de nuevo un poquito producto aquí. Y lo vamos a empezar a limpiar, ¿ok? No se preocupen, no se preocupen. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se preocupen porque si tú tienes alguna marca que a ti te guste mucho y tú tienes ese corrector que a ti te guste mucho, el maquillaje, la sombra, no importa, con que sean similares los colores no hay problema. ¿Ok? Con lo que ustedes se sientan cómodos está bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se los recomiendo, ¿eh? No. Gracias por ver el video. Y bueno, ok. Dejen, ahorita no puedo estar hablando porque necesito concentración, ¿ok? Para que se selle bien. Y otra cosa por lo que no les recomiendo hurones es porque pues huelen muy feo, amigos. Huelen horrible, o sea, no sé si su pipí creo es muy apestosa o no más ellos, su piel creo que es muy apestosa, pero horrible. Huelen, huelen como a chivo berraco, no sé. Pero no les va a gustar, no les recomiendo. Si alguien tiene un hurón yo sé que me entiende. Y compré ahí unas croquetas porque creo que les dan comida de gato. Porque me dijeron, los compré en Petco y me dijeron, no, que la comida de gato que hace que ya no huelan. Y yo le compré la comida de gato. Y huelen igual, amiga, amiga, la que me vendió mala gente. Bueno, no me va a entender porque pues ahí habla inglés, ¿verdad? Pero ella dijo, no, que se les va a quitar el olor y no sé qué. Y ya se me está acabando la comida más bien. Este, y amiga, todavía huelen. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me engañas así? Yo te creí, te creí que no iban a hueler tan feo. Pero no, huelen igual. Y pues, ¿qué le vamos a hacer? Ya está la cosa, ya están ahí. Si alguien los quiere, díganme. Se los vendo porque me salieron muy caros para estar los regalando, ¿eh? Pero sí, o sea, sí, su olor es un poquito fuerte, la verdad. Y pues ahí, temprano, llego, llego. Temprano me levanto, limpio su jaula, les doy de comer. Los saco un ratito porque pues no pueden estar encerrados. Y les, este, tengo que estar unas... Bueno, me dejo harto rato ahí. En lo que yo hago la comida, yo se andan ahí por toda la casa. Corre, corre. Eh, y saco a mi perrita. A mi perrita, está preñada. No, 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 no se esperó. La verdadera le ganó. Yo la anduve cuide, cuide, amigos. Yo la anduve cuide, cuide. Y es, espérame, tardito. Voy a delinearme. Voy a ponerme corrector como delineado para lo verde. Porque, para que agarre bien la brocha, la... El color, perdón. Me espantó una mosca. Vamos a ponernos más producto aquí. Para el delineado, ¿ok? Y voy a estar callada porque si me meneo, siento que no me va a salir nada. Vamos a hacer un poquito grueso el delineado. Vamos a hacer un poquito. Ya saben, si escuchan, ruido es el aire y una disculpota, ¿eh? Una disculpota en verde. Así está bien el delineado. Yo digo que sí. Vamos a utilizar esta chiquitita. Esta mene es todavía más chiquita que las otras. O sea, no es más chiquita, sino que es más delgada que las otras. Pero vamos a utilizar esta. Vamos a utilizarla para el delineado, ¿ok? Y vamos a utilizar este verde. Que aquí se ve verde bandera y ahí se ve como verde... No sé cómo verde. No sé qué color sea el verde este. Y como les digo, mi perrita está preñada. Andaba... Andaba bien arrecha. Luego sí va. Tenemos unos vecinos acá que tienen un... No sé qué raza sea ese perro, la verdad. Es como bulldog, como bull... No sé. Bull, bull, bull. 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 Este, espérenme. Decidí ponerme este color aquí porque siento que va a resaltar más mis ojos. Mis ojos no son verdes, yo sé. Pero tienen poquito verde. Tienen poquito verde. Yo sé. Yo sé. Y el vecino pues tiene ese perro. Y tenemos otros vecinos por acá atrás que tienen siete huskies. Y dos perros gorditos. No sé cómo se llamen. Pero están grandes los perros. Y tienen, ajá, los huskies. Y, o sea... Digo, ay, amiga. No te pudiste ir con los huskies siquiera para que salieran igual tuyos peluditos y así. Pero no, se fue con el vecino. Aquel perro no es peludo. Y, pues... Yo la anduve cuidando, la anduvimos cuidando. La sacábamos al baño. Pero cuidándola porque ella se te escondía. Y ya cuando la miraba estaba ya con el vecino. Y, este... Y ese día... Estaba mi suegra y mi esposo. Andaban limpiando, creo, el... ¿Cómo se llama? La yarda. Y, este... Y le dije... No me acuerdo a qué me metí. Creo que me metí por agua para regar mis plantitas. Y le dije, cuídamela tantito. Y él dijo, sí. Pero él pues estaba ocupado. Pero él me dijo que sí. Él me dijo que sí le va a cuidar. Entonces, dijo, ok. Pues, está bien. Él la va a cuidar. No hay problema. Y, entonces, ya me metí. Ay, tenijo. Ya me importará hablando. Ya me manché. Ahorita me lo limpié. Tiene problema. Este... Me... Me metí por el agua. Y ya cuando salí, le digo... ¿Y la perrita? Y empezamos nosotros. Grite, 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 grite. Y ya mi esposo se arrimó a ver. Porque, pues, de aquí se mira al perro. Lo tenían amarrado. O sea, fíjate. Todavía el perro no lo buscó. Ella buscó macho. Ella quiso ser macho. Este... Y ya... Dice, ir a ver. Y le digo, ¿qué? Dice, fíjate, ¿cómo está? Ya, ya estaba ya bien trabada ya. No, no. Le digo, ay, Chanel. De veras que la riegas tú. Pues, tiene... Ah... Ocho meses, Chanel. Creo yo. Siete o ocho meses, por ahí. Y le digo, ay, amiga. Qué chiquita. Ya andas de verdad. Pero sí. Bueno. Ya está peñada. Ya tiene una panzononona. Pero enorme. Y ya. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer con tanto perro? Pero eso sí. No los quiero regalar. Perdón. Eso sí. No los quiero regalar ni vender porque yo voy a chillar si le quitan los perritos a mi perrita. A ver, ¿cómo le hago? Pero... No puedo andar regalando a los perritos de mi bendición. Chillo yo luego. Y pues sí. Ya la mañana la saco al baño. Ya ella hace sus necesidades. La meto. Lavo los trastes. Barro. Y me pongo a hacer de comer. Y ahora sí es cuando me dio descanso. Porque luego salimos. Y o sea, amigos. No sé ustedes. No, ¿qué? O sea, no salimos a andar ahí. Gaste y gasto. Tenemos mandados que hacer. Y así, o sea. No es tan divertido andar todo el día en el carro, la verdad. No, no es algo que digas tú. Sí, vamos a andar en el carro. No. No, no, no. No es lindo andar todo el día en el carro, la verdad. Ay, que no es que me voy a agarrar otra que no era. Por andar de abliche. Vamos a hacer un poquito más grueso el delineado. Porque siento que así, de chiquito, nos lo va a tapar la... Ay, perdón. Nos lo va a tapar la esta... La pestaña. Y mejor lo hacemos más grandecito. Ok. Siento que aquí se ve blanco. En la cámara se ve blanco. Pero yo aquí ya lo miro bien verde. Aquí está la cosa. Me la vivo ocupada con tanta bendición. Con los... Con los estos hurones. Y con Chanel ya toda preñada. Pero tiene una panzonón. Si la vieran, o sea, tiene una panzonón. Yo estoy pensando, a ver cuántas... Ya me manché aquí, no importa. Esta me la limpio. Estoy pensando cuántas bendiciones le van a salir de esa panza. Porque se ve grandotota. Ya está la espalda, ya le pandean. Yo creo que para fines de este mes... Ya va a parir sus perritos. Porque se supone que son... Dos meses de embarazo de los perros. Dos meses y medio máximo, creo. Pero pues sí. Dos meses. Bueno, amigos. Ya está el delineado. Y voy a hacerle una partecita aquí blanca. No lo voy a pintar esto blanco, no. No, no, no. Nomás le voy a hacer aquí como un delineadorcito blanco. Para que se mire dos, tres bonito. A ver qué. A ver cómo sale. Uy, así. Yo digo que sí le pongo un poquito más de blanco ahí. A ver cómo se me la ha decidido. ¿Dónde está el que ocupe para el corrector? Mira, esta... Esta es junta. No es la misma que he estado pintando ahorita, eh. Esta es como más palito. Palito chiquitito, miren. Así que lo voy a utilizar para hacerme un corrector. No, no, no. Vamos a hacer el mismo. Vamos a poner un delineadorcito blanco. A ver cómo se mira de bonito. Si no se mira bonito, pues ni modo, ya la... Ya valió. Intente no moverse tanto para que le salga. Bonito, bonito. Siento que no me va a salir tan bien, pero pues... Ni modo, si no sale bien, ya valemos. No sé. Y vamos a utilizar la sombra blanca de la misma paleta. A mí me gusta mucho esta paleta. Siento que tiene todos los colores necesarios. Me gusta mucho. Ay, le cayó un marito. Hay dos, tres. Hay dos, tres, amigos. Bueno. No salió tan, tan, tan bonito. Pero, pues no se ve mal. No se ve mal, no hay problema. Se ve hasta como si tuviera yo el párpado muy grande, ¿verdad? Pero bueno, ya está. Ya. Así lo vamos a dejar. Y ahora vamos a poner un poquito de verde también, aquí abajito del ojo. Pero vamos a poner uno un poquito más claro, ¿ok? Este fue el que pusimos arriba de delineado. Este. Y ahora vamos a poner este de aquí, ¿ok? Vamos a poner un poquito abajito del ojo. Para que se mire como que resalte tu ojito verde. Aunque no lo tengas verde, también se va a ver bonito. Yo sé lo que les digo. Yo no lo tengo verde. Yo lo tengo un café con poquito verde. Pero como que esto lo va a hacer que resalte, ¿ok? Yo como les digo, yo no soy experta en el maquillaje y esta es la primera vez, ¿ok? Así que no me juzguen. Yo solo me pongo de aquí a acá. No me gusta cerrarlo porque siento como que se hace más chiquito el ojo, ¿ok? Y ahora, bueno, así es como queda este ojo. Yo ahorita me voy a poner la pestaña. No más déjenme, me hago este ojo y ahorita rapidito nos arreglamos, ¿ok? Bueno, así quedó. Creo que esta está como más larga. No sé, pero ya les dije. Yo es la primera vez que lo hago y se ocupa mucha paciencia para esto, amigos. Para las personas que hagan estos maquillajes casi siempre más difíciles. Que ocupen mucho, ¿cómo se dice? Mucha paciencia. Mis respetos, la verdad. Yo, ay, no sé, ya me estresé mucho porque no me salen iguales ni el delineado ni nada. Así que mucho respeto para ustedes, amigos. Ahora toca hacerme mi maquillaje porque yo las pestañas me las pongo hasta el último, ¿ok? Así que lo voy a hacer rapidito y ahorita seguimos, ¿ok? ¿Saben qué, amigos? Estaba viendo que se pueden poner, o sea, quien guste. Si ya les gustó así, pues déjenlo así. A mí se me vino a la mente, a la mente, ponerme brillito, color plata, pues allí en medio porque pues se ve muy simple. Y, o sea, no es que se note mucho, pero si se nota, le pueden poner así poquito brillo como plateado allí. Y se ve bien lindo. También. Disculpenme, amigos, estaba haciendo un rato corajes porque pues mi teléfono me está tan de quicio, amigos, de quicio. Yo no sé qué le pasa al del Apple. Apple? Apple? Este, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Para qué te dan teléfono sin nada de espacio? ¿Qué piensa de la vida? Te dan el pinche problema para venderte la solución. Ay, no, qué coraje. Para ponerme las pestañas ya. ¿Qué son las? ¿Son estas? Estas. Este, y vamos a utilizar el, el, este, pegamento de tu, ¿ok? Ya, ay, no sé, me voy a hacer loca con este teléfono. Yo, desde siempre había utilizado iPhone, nomás me agarró la verraquera. Ay, no, pues quiero iPhone. Digo, perdón, siempre había utilizado Samsung. Y, y me agarró la verraquera de, ay, no, sí, quiero un iPhone y, y que no sé qué. Y, y que, que tiene mejor calidad en la cámara y no sé qué tanto. Sí, ándale. Ay, cómprame. Y cómpraselo, la muchacha. Pero, va. Puros corajes con este teléfono, la mera neta. Pero, bueno. Porque, es que no, yo no sé editar en, en computadora. No tengo una computadora. Me quiero comprar una, pero, ¿pa' qué me la compro si yo no sé editar en computadora? Bueno, pues, ahí veremos, veremos. Dios, Dios dirá. Y ahí tengo cámara, pero, pues, voy a intentar grabarles en cámara, amigos. Voy a intentar. Vamos a esperar a que se seque. Ay, no. Que ya estaba grabando y no se grabó. No se grabó. Ya me había puesto la pantalla y me la tuve que volver a quitar para poderles mostrar. Porque, no, no. Ya se había quitado la, la cochinada. Ay, no, qué coraje. Estoy yo, hable y hable aquí en cámara como si nada estoy. Hable y hable y hable. Y no está grabando el teléfono. Gracias, teléfono. Gracias, señor, que inventó el iPhone. Cae mal, pues, cae mal. Yo creo que ya se secó así que vamos a empezar a poner. Yo empiezo a juntar las pestañas mías con las falsas. Para que, pues, no se mire tanto separado. No se mire tanta la diferencia, ¿ok? Así quedó esa. Así está bien porque está larga y no está tan tupida. Para que se mire el delineado verde y así resalte más, ¿ok? Así que me voy a poner la otra y ahorita regreso con ustedes. Amigos, si se preguntan por qué yo no me puse... ¿Cómo se llama? ¿Rímel antes? ¿Rímel o rímel? Rímel antes de ponerme las pestañas. Pues es que a mí me gusta después de. Para que como es que se acoplen más. Y pues yo me lo pongo después de. Así que vamos a utilizar este. No me pongo este. No es que me encuentre el otro. Perdón, tengo como cinco. Pero este también es bueno. Ya nomás para que se mezclen más. Pues las peinamos con la otra. Así, ¿ok? Y ahora lo tapamos. Y por ahí si les quedó exceso de rímel. Pues nomás este... Pásale un cepillito. Y ya, ya está. No hay ningún problemita por ahí. Todo bien. Creo que ya está. ¿Sí? Ya está. Sí, ahí está. Quedó bonito. A mí me gustó, me gustó. Siento que quedan bonitas esas pestañas. Están largas. Pero no tan gruesas. Te dejan ver bien el delineado. Y todo bien. Ahora sí lo que falta es pues nuestro labial. Yo me voy a delinear con este delineador de labios. Que no sé de quién sea. Maybelline. De Maybelline es... No trae número. O algo. No, creo que no. Vamos a ir alineando nuestros labios. Siento que el rojo no queda. Siento que como ya están dramáticos los ojos. O sí un rojo. Vamos a ponernos un rojo. ¿Por qué no? Con este labial de NYX vamos a ponernos... Y una brochita. Vamos a ponernos el labial. Con esta vez que antes habrá de ir producto. Vamos a hacer la parte de aquí. Vamos. 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 Y ya está. Bueno amigos, siento que con el rojo ya se ve muy dramático para mí, a mi gusto, ¿ok? Porque pues yo siempre soy como más colores pastel, colores no tan llamativo al maquillaje. Y casi nunca rojo, yo nunca he sentido que el rojo vaya conmigo. Pero, pues bueno, así es. Entonces, siento que se hubiera visto más bonito con un color como más rosa, como más clarito, que combinara con un piel. Pero así también está bonito, también es lindo. Así que bueno, este fue el maquillaje. Siento que sí es lindo, pero un poco dramático, ¿ok? Y bueno, siento que el rojo que estuviera un poquito más claro estaría bonito, porque este es como más guindo. ¿Verdad? Yo lo siento como más guindo si estuviera un poquito rojo claro. Pero, o sea, miren el color que se ve aquí y miren aquí. O sea, aquí se ve más claro que aquí. Aquí está muy guindo. Ahí se ve guindo, aquí se ve rosa subido. Y aquí se ve rojo claro. Es una revoltadera, es una revoltadera. Miren. Ahí está. Así, así va a quedar. Déjenme alzar un poquito más esto para que enfoque más en mis guirias. Bien. Así es como quedó. Yo digo que está bonita. Y ya solo se desenredan su cabello de acá. Creo que esto ya es todo por el video de hoy. Que Dios los bendiga muchísimo. Que les dé muchísima paz y tranquilidad en su vida. Que tengan a su familia junta. Que la disfruten. Y que tengan muchísimas bendiciones. Bendiciones, bendiciones. No, hijos. Ya, espérense tantito. Espérense tantito. Que pase bien la pandemia. Y ahora sí se ponen a hacer los que ustedes quieran. Espero que les haya gustado. Y bueno, que Dios los bendiga muchísimo. Que tengan un lindo fin de semana. Y bueno, hasta el próximo video.